Desde las nueve de la mañana de hoy, los familiares de personas que murieron por coronavirus, escuche esto, por favor, pónganme atención. Podrían realizar el registro de su familiar muerto. Entonces, le va a dar el gobierno un apoyo a usted para que valga la pena, ¿no? Digo, 106 mil muertos en México, pues que valga la pena el muertito. Entonces, le van a dar 11 mil 460 pesos. Ahora, para que le den los 11 mil 460 pesos, primero, tiene que ser parte de la estadística, tiene que ser parte de los muertos oficiales de COVID. Segundo, tiene usted que demostrar que su muertito es por COVID-19 y no por alguna otra complicación. Y así le van a dar a usted un apoyo para gastos funerarios que usted tiene que comprobar. 11 mil 460 pesos. No me acuerdo, pero quiero pensarlo. Pero, por ejemplo, si usted comete un homicidio involuntario, el muertito te sale como en 80 mil pesos. Vamos, si a ti te acusan de homicidio involuntario, 80 mil pesos te sale cubrir gas funerarios, daños a la familia, etcétera, etcétera, te salen 80 mil pesos. El gobierno, por este mismo homicidio involuntario, te paga 11 mil 460 pesos. Así lo pone a disposición el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soer Robledo, quien de forma directa entregará estos apoyos a las víctimas de los familiares fallecidos por COVID-19.